Yo no sé por qué tú te empeñas en seguir El camino equivocado y sin luz Mira bien a ese hombre que escogiste por amor Que no tengo que él tenga una virtud Podrás tener la riqueza y caprichos tu fue Pero amor, nunca más Dejas volver y presiento que muy tarde ya será Porque mi amor para ti se acabó Un cariño es sincero cuando existe comprensión Con diamantes y dinero no hay amor Y el que ama siempre ama y lo hace por amor Pues espero que comprendas corazón Podrás tener la riqueza y caprichos tu fue Pero amor, nunca más Dejas volver y presiento que muy tarde ya será Porque mi amor para ti se acabó Porque mi amor para ti se acabó Porque mi amor para ti se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!